el momento de un abogado no puedo llegar a la audiencia así porque no se presentan los 24 horas antes o minutos antes o 24 horas después miren si ustedes no pueden asistir a una audiencia lo importante sería que le dijeran a su colega que le hiciera la campaña que vaya la cuestión no es dejar en estado en defensión al cliente muchos abogados se les olvida no llevan agendas y ese es el problema al no llevarse al no llevarse de las agendas por eso es que todo el mundo pierde y después tienen procesos en el tribunal de honor y ahí no hay forma de salvar bueno salvo a que tengamos y fue bien difícil a poder apoyar a los abogados cuando ya están notificados cuando todavía le dieron prórroga para decir mire porque no no compareció y todavía de buena onda el tribunal a veces hasta la regala otras 24 horas para que llegan porque no llegan ahora bien como se hace ese memorial de renuncia bueno ya lo hicieron verdad pero yo les quiero poner aquí el ejemplo en este caso pues siempre el número de procesos el nombre del juzgado el nombre del profesional profesional su casillero el nombre de los procesados o el procesado y pues básicamente usted tiene que poner la razón en este caso pues la razón es de no seguir presentando mis servicios debido a que indicaron que actuará nuevo abogado pero por si la gente miren la gente siempre dice yo voy a contratar un nuevo abogado y nunca lo contrata entonces a nosotros nos dejan con esa pacaya digamos así de que tenemos que ir a la audiencia y si usted no va con más ganas le certifica el juzgado entonces lo que tenemos que hacer es colocarle en el memorial y que comparecemos a renunciar al ejercicio de la defensa técnica de estas dos personas para que a ella se les notifique un plazo y al nombre de nuevo abogado o si no se les desasigne un abogado al instituto de la defensa pública penal si ustedes les entregaron las copia en el juzgado si ustedes fueron le sacaron copia si ustedes la pagaron y no se las cobraron a los clientes a la suerte para el cliente si el cliente se las pagó las cobran entonces si el cliente las pagó junte y lópez tienen su audio abierto bueno como les desea lo silencio a todos Por ejemplo, vine yo y estoy realizando esa tarea de decirle al juez, miren, ya no quiero seguir. El fundamento derecho es el artículo 102 del Código Procesal Penal, renunciando al ejercicio de la defensa técnica. Y en este caso, pues, básicamente, ahí establece que se le debe dar un plazo prudencial para que el tribunal competente fije un plazo, un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo. Y ya, así mismo también, algo también importante es que usted siempre va a hacer sus peticiones, cita de ley, las copias y la fecha y en su propia dirección, procuración y auxilio. Y ahí está, lo firman y lo sé. Una hojita. Y saben, algo tan triste. Es de que, por esa hojita, muchos abogados han perdido su calidad de abogados por un tiempo. Los han inhabilitado. Los han sancionado. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que valorar todo ese tiempo que han pasado acá. Por una hoja. Por un memorial que ustedes lo lleven, no van a arriesgarse en la red. ¿Ya? Bueno. Esa era la tarea. Si ustedes lo hicieron ahí, pues, los felicito. Y si no, pues, hay que aprender a hacer. Procesal penal práctico. Principios. El último, ese es el de presunción de inocencia. La presunción de inocencia, todos la tenemos. Todos tenemos la presunción de inocencia. La constitución, los derechos humanos, lo que en constitucionalidad establece que somos inocentes hasta que no se nos pruebe lo contrario. La constitución establece que nos deben de ser, nos deben de citar, oír y vencer en juicio. Entonces, durante este tiempo, pues, yo les he estado ahí compartiendo algunas cuestiones en Facebook y también en las redes sociales. Espero lo hayan leído. Doctor, buenas noches. Yo no puedo recordar de que en la clase pasada usted comentó que íbamos a comenzar con el principio de oportunidad. ¿El principio de oportunidad? Dijo que iba a empezar en esta clase. Ah, no, bueno. Ahí, gracias. Miren, el principio de oportunidad también es importante que lo conozcamos. ¿Por qué de oportunidad? Bueno, principio de oportunidad, lo que nosotros podemos establecer es de que este principio es un procedimiento, es un principio procesal. Cuando hablamos del principio de oportunidad es que el sindicato, el sindicato, tiene una oportunidad para poder determinar un procedimiento a seguir. Durante el estudio del derecho procesal penal, ustedes saben que hay un procedimiento penal común. Pero también yo tengo la oportunidad de poder interferir en ese proceso. Y puedes decirle al Estado, miren, pues, yo quiero que se me aplique un proceso menos gravoso para mí. Y hay varios procedimientos, por ejemplo, procedimiento de aceptación de cargos, de la oportunidad, de la situación penal, procedimiento abreviado, para evitar una condena. La oportunidad, eso quiere decir que yo puedo establecer también el principio de especialidad procesal. Al alternar un proceso al común para evitar que se me apliquen muchas cuestiones gravosas. Ese es el de oportunidad. Regresando al de presunción de inocencia, pues, si yo no me considero inocente, no voy a tomar el principio de oportunidad. Porque muchas veces aplicarme un procedimiento penal, un procedimiento especial, lo que va a conllevar, es a que yo termine el proceso penal. Y lo termine de una forma tan sencilla que no tenga necesidad de ir a una apelación, a una casación, a una acción de amparo. ¿Se entiende? Cuando yo estoy realizando una aplicación de una norma, entonces yo básicamente lo que quiero es que el tribunal me diga, mire usted, que es inocente. ¿Y cómo me dice que soy inocente? Bueno, primero, es que el Ministerio Público va a dar inicio con cualquiera de las formas que ya vimos en el proceso penal. Y al mismo tiempo también, algo muy importante es que nosotros podamos observar el principio de inocencia desde muchos puntos. Un punto principal es que yo voy a ser inocente durante todo el proceso penal, desde que inicia hasta que el último recurso que yo utilice, hasta que quede firme. ¿Ya? Entonces es muy irresponsable decir, ay, que son culpables, no responsables. Pues no, la presunción de inocencia no está en tratamiento de inocentes. Ahora bien, la Constitución, la Comisión Americana de Hechos Humanos, la Corte Interamericana de Hechos Humanos, ha mencionado en reiterativos fallos y también en la aplicación del bloque en constitucionalidad, pues esa presunción de inocencia. Algo también importante es de que esa presunción de inocencia se materializa en el proceso penal. Y también están los principios vinculados a la prueba. A ver, abro el micrófono. Principio de la verdad real o material, ¿qué piensan ustedes que es? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Podría ser que está con la presunción que hace el Ministerio Público en el caso que tiene que ser objetivo en la búsqueda de si se cometió o no un hecho delictivo. Muy bien, ¿quién más? Vamos, ¿quién más? A vermos 218 almas en la clase. Yo creo que es el que implica cómo verificar los hechos antes, como ver las pruebas antes de que hayan sido propuestas. Ver la verdad real o material, porque es un punto alto. Muy bien, Crista. Sí, miren. El proceso penal tiene como fin la averiguación de la verdad. La versión, la verdad histórica del proceso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? A través de la recabación de elementos licenciarios. Y también la recabación de elementos primarios. El día de hoy, pues yo a ustedes les comenté ahí por medio de Facebook. Espero lo hayan leído. Sobre la libertad de la prueba. La libertad de la prueba es todo aquel conjunto de situaciones útiles que me van a servir a mí para determinar si una persona participó o no en un hecho. Posterior a ello, con esos elementos voy a construir una acusación fiscal o voy a construir un sobreseguimiento, un criterio, un abreviado, una suspensión, un procedimiento de aserciación de cargos, un procedimiento significado, un procedimiento de delitos menos graves. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a ver si con todo ese conjunto reunido lo puedo convertir en prueba para que en un debate moral y público podamos tener derecho contradictorio y podamos determinar la responsabilidad penal y la responsabilidad civil en un debate. Ya, ahora ya no se llama responsabilidad civil, sino reparación digna. Si procede, en ese caso, pues nos vamos a dictar un fallo condenatorio o interrumpar un fallo condenatorio. De toda esa cuenta y de todas esas situaciones tan especiales y tan elementales, yo les puedo decir que ahí es donde se opera ese principio de la verdad real o material, el artículo 5 del Código Procesal Penal. Segundo, la carga de la prueba. A ver, ¿quién tienen ustedes por carga de la prueba? Buenas noches, licenciado. La vinculación del sindicado al ilícito que se le está acusando. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿El Ministerio Público considero para pagar las pruebas como el compañero de la responsabilidad que tiene cada una de las partes de presentar, de proponer, ofrecer las pruebas para poder avanzar las afirmaciones que uno da durante el proceso, ya sea la precatura o la parte del demanda? La obligación de probar todo lo que las pruebas va a ser verificada, ¿verdad? O sea, lo que él dice lo tiene que probar con las pruebas. Muy bien, tenemos aquí también a Sergio. Lilian, va primero. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor. Para mí es en el proceso donde se hace el ofrecimiento de pruebas de parte del Ministerio Público y la parte de Pensor. Y ahí se van a ver si la aceptan o es impertinente una prueba. No, 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 estamos muy lejos. Sergio. Gracias. Buenas noches, licenciado. Yo pienso en mis palabras y diría que la carga de la prueba es el peso o la importancia que tienen esas pruebas contundentes o la importancia que se presentan durante el proceso. Corina. Buenas noches, licenciado. Para mí es como acreditar los hechos, fundamentar la acusación, ¿no? Muy bien. René Valverde. Buenas noches, licenciado. Yo pienso que es la obligación que tiene toda persona de probar lo que están alegando generalmente en un juicio. Muy bien, René. ¿Qué onda, Marisol? Sí, es una obligación tratada de las partes y el recurso para acreditar los hechos de un documento sin propiedad. Muy bien. Nicolópez. Buenas noches, licenciado. Es una obligación impuesta a las partes hablando directamente de demandante y de mandado para presentar pruebas y con los hechos que están alegando. Solo para que aquí no es demandante y ha mandado. Kimberly. Berné. Buenas noches, licenciado. Yo creo que, según yo, es una... ¿Se determina cuál de las partes en un indicio responsable de presentar la evidencia suficiente para probar un hecho? Muy bien. Todas las ideas están muy bien generales. Solo que los momentos de la prueba lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente la carga de la prueba es quién tiene una noción procesal del cual se debe de dar certeza sobre los hechos que fundamentan y tomar una decisión. El principio es muy importante porque este va a estar a cargo de una persona que debe de demostrar que hay indicios racionales suficientes para enfrentar un proceso penal y llevar las pruebas para un juicio oral y público. El encargado en el ministerio en el proceso penal guatemalteco es el ministerio público es el encargado de la carga de la prueba en el proceso penal guatemalteco porque todos nosotros somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario y aquí va a ser el juez el que va a tener que todo medio de investigación y que haya sido propuesto como prueba va a llegar al conocimiento de los hechos y va a utilizar esos instrumentos para analizar y tratarse de convencer de que esta persona pudo haber tenido esa responsabilidad ahora bien por mandatos legales es el ministerio público o en este caso también puede haber un acusador adhesivo la adquisición procesal de la prueba esto también muy íntimamente ligado a la adquisición de elementos de investigación el sábado pasado y creo que algunos tuvieron la oportunidad de ir a un seminario que participaron ahí varios profesionales del derecho pues el cual fue una convocatoria abierta por un grupo de estudiantes y pues ustedes pueden observar o escuchar en la disertación pues de que cada manejo de indicios es bien importante y también es bien importante ese manejo de pruebas en un proceso cuando se adquiere un elemento para un proceso penal de modo de introducirlo por los medios legales eficientes algo también que les quiero compartir que no es lo mismo embalar un arma de fuego a embalar un casquillo a embalar una pieza de un vehículo o al embalar o fijar huellas también extraer sangre o también realizar diversos procedimientos incluso la obtención de videos la obtención de declaraciones específicamente todo todo en la adquisición de la prueba debe ser legal y debe estar en pruebas legales si ustedes obtienen de una forma fraudulenta o ilegal la adquisición de la prueba se contamina y por lo tanto es una prueba ya inservible el día del día del día sábado estaban platicando los muchachos un poquito sobre pues las procedimientos de escena del crimen que se da en lugares abiertos cerrados y mixtos fíjense que cuando es un lugar abierto es bien complicado porque lo primero que tenemos es la gente es la gente que le gusta estar metida en lugares donde no los llama incluso cuando están haciendo recolección de indicios de evidencias o hallanamientos el abogado tampoco puede irse a meter sino solo puede ir a asesorar a verificar y hay que tener mucho cuidado también como abogado hasta donde puedo llegar también digamoslo así tenemos cuando es una situación cerrada cuando hay una situación cerrada pues básicamente nosotros aquí realizamos lo que es una una situación un espacio bien cerrado un cuarto una casa y hay varias situaciones en las cuales nosotros debemos de recolectar a veces por desconocimiento pues muchas personas no buscan los indicios en una forma muy pescasa o lo hacen sumeramente también cuando hay escenas mixtas pues entiende mucho también la participación y también los elementos de conocimiento y algo también que implica en esto es la experiencia ya la experiencia tiene mucho que ver en este tipo de situaciones entonces estos tres principios procesales de la prueba básicamente están vinculados ¿por qué? porque básicamente yo estoy realizando una operación mental en la cual voy a tener un expediente y los voy a introducir hablamos de diferentes formas las pruebas las pruebas la declaración testimonial la los documentos las pericias pruebas materiales videos también pueden haber consultores técnicos hay muchas cosas la libertad de prueba la libertad de prueba en el 182 del código procesal penal pues hoy se las compartí el día de ayer les compartí otro sobre cómo se debe de probar el delito de lavado de dinero que va más allá de sólo tener el dinero debe de haber una situación que compruebe que un daño al sistema económico bancario y un daño patrimonial no sólo es que haya cargado 10 mil dólares con un centavo porque la ley dice cargar arriba de 10 mil no sólo es eso ya entonces debemos de saber y pues realizar lo que es el elemento probatorio en cada un proceso penal que corresponde yo espero verdad un momento yo les compartí a ustedes ahí en el en el facebook les compartí la libertad probatoria del 182 entonces todo lo que yo tenga lo voy a aportar y también lo voy a tratar de ingresar al proceso penal la diferencia entre el proceso civil y el proceso penal es de que el civil pues básicamente es más técnico incluso los medios están enumerados de quién pueden presentar y quién no pueden presentar en el proceso penal tenemos una libertad probatoria incluso hasta pueden presentar el antísimpo de prueba que es para pues algunas situaciones especiales y específicas que lo vamos a ver en clase también ahora bien también el día de ayer bueno no ayer me decía ayer hoy les hablé sobre la libertad probatoria y también les hablé sobre la teoría del dominio del hecho la teoría del hecho quiere decir de que la persona que haya cometido el ilícito tenga esa participación certera si ustedes leyeron eso que yo presenté ayer en Facebook ustedes pudieron observar y leer de que la persona se le indica porque ella estaba en una casa pero el propietario de la casa tiene mucha más responsabilidad de que el que está ahí porque el que está ahí puede ser el que llegó de visita puede ser que sea un alquiler o si sencillamente ingresó a la propiedad porque estaba la puerta abierta aunque eso es muy muy digámoslo así no creíble pero es parte ahora bien también podemos observar situaciones tan especiales como por ejemplo en el delito de lavado de dinero que también se los se los coloqué ahí a ustedes hace dos días y les explicaba un poquito ya entonces algo también importante es que podría decirles yo que cada tipo la tipología de los tipos penales y las formas de probarlo va a ser único porque cada proceso penal es diferente y cada proceso es autónomo algo también que se me olvidaba decirles eso lo dije en la sección es en cuanto al video del tiktok que les subí cuando les hablaba de la planimetría pues para mí la planimetría es una de las bases del procedimiento penal cuando es directa imagínense ustedes ahorita van saliendo de su casa y observan ustedes un ataque armado en ese momento se debe de hacer la planimetría cosa que no pasa con los delitos hay un accidente donde hay lesionados y pues básicamente no lo hacen solo cuando es homicidio culposo y se da una clasificación de una planimetría indirecta que ya se hace en una en un proceso penal desde hace meses semanas años más tarde cuando las condiciones del lugar han cambiado incluso también se han perdido elementos importantes o valiosos Edwin si licenciado gracias con respecto a la publicación que nos mandó de de la hay perfecto se lo mencionó con respecto a la persona que tenía dentro de su casa fuestamente ha mencionado pero ella solo estaba quitando el inmueble en el ¿qué pasaría si digamos a la persona cuando alquila bien inmueble el propietario le dice mire ahí tengo una mi bodega y esa y esa la tengo bajo llave ahora hay de cargo que no vaya a ingresar porque tengo instrumentos o herramientas de valor y la persona pues empieza a habitar el inmueble y todo y desconoce que hay dentro de esa supuesta bodega hasta que es es denunciar a la persona a su mano si llegan a hacer un cateo y encuentran la droga siempre estaría esta persona involucrada como un encubrimiento o no por desconocer lo que había dentro de esa bodega y lo que pasa es que fíjense que ahí la defensa va a ser su contrato de arreglamiento su contrato de arreglamiento al mismo tiempo pues que ella tenía específicamente el dominio sobre ciertas áreas sobre la totalidad del bien debería costar la de la ceteo si pero muchas veces no lo hacen costar pero también en el dominio del hecho es que llega la persona y dice tiene llave no y eso de quien es su propietario lo van a abrir abralo y ya simplemente con que usted no se oponga es suficiente ¿va? por eso decía la presencia de la corte suprema de justicia porque si ustedes leen el encubrimiento real que creo que no se los enseñaron es como un encubrimiento propio solo que el encubrimiento propio es para otros delitos que no son de narco actividad y el encubrimiento real es para los delitos de narco actividad y como está en la ley de narco actividad no tiene medidas sustitutivas ese es ese es el fin del principio de especialidad en el derecho procesal penal entonces léanlo miren todo lo que yo les comparto es para que lo lean lo comenta y pues ahí como siete ocho comenta y hay doscientos veinticinco entonces igual lo hablado en clase viene viene en el examen va entonces el examen va veniendo de todo lo que hemos hablado y que tiene que haber para el examen solo un lapicero y pues si quieren llevar hojas pueden llevar una hoja no hay problema pero no voy a aceptar que lleven ni códigos ni material de apoyo nada la biblia dice bueno pues básicamente aquí pues yo les puedo decir de que pues básicamente pues de momento ahorita en la clase hemos terminado hasta este punto entonces tienen alguna duda pregunta consulta ah o sea hasta este punto el tema va a venir en este examen o hasta los últimos días por hoy está porque está muy ok gracias va alguna duda pregunta consulta clic saludan nuevamente de Sosa fíjese que con el otro caso que ponía sobre el delito de lavado de dinero me llamó la atención ¿verdad? porque ahí se tiene que relacionar el patrimonio o la economía nacional como un verbo rector para y si una persona digamos como usted bien lo dijo cuando sale del país tiene que declarar lo que lleve consigo en efectivo y la ley dice que sean 10 mil dólares para 10 mil y uno creo que es ¿verdad? si esta persona lleva el dinero y no lo declara siempre se le va a acusar de lavado de dinero aún no esté afectando ningún patrimonio lo que pasa es que también hay un delito por no llenar la declaración que puede ser también financiamiento terrorista y también está en no llenar la declaración porque normalmente yo conocí un caso y a la persona le tiene una vez lavado de dinero y lo condujeron a las tribunales el lavado de dinero usted tiene ahí la carga de venir y de tratar de realizar de venir y probar que ese dinero es de origen lésico ya fíjense que esta persona aún así dio pruebas del origen y de dónde venía el dinero para qué iba a ser destinado y aún así se fue todo el proceso casi seis meses estuvo en prisión preventiva porque por eso creo que no hay caución pero es bien complejo la medida aunque ahora existen procedimientos a aceptación de cargos entonces se reduce la pena muy bien ¿alguna otra más duda? ¿no? bueno terminamos la clase el día de hoy nos vemos el día de mañana feliz noche gracias licenciada